La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ofrece su primer informe anual de labores. Manda un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos laborales, igual que de todos los mexicanos y mexicanas, serán garantizados en términos del orden legal y constitucional. El presidente Nicolás Maduro de Venezuela y el presidente de Guyana, Irfai Ali, se reúnen a puerta cerrada en San Vicente de las Granadinas, donde abordan la disputa que mantienen sus respectivos países por la Guyana Ezequiva, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados. La escudería de Fórmula 3 anuncia la contratación del piloto mexicano Noé León, que estará con la escudería Van Amersfoort Racing Motorsport. León, apenas de 18 años, es el vigente campeón de la Eurofórmula Open. Oprah Winfrey está feliz por el cambio en su aspecto físico. Con 69 años de edad, ahora luce sin esos kilos de más. Acepta tomar pastillas para bajar de peso y ha atraído las miradas con su nuevo aspecto, el cual luce con vestidos ajustados que enmarcan su sonrisa.